Hello mami, yo soy, elito el capé, el que le gusta el tereré Tanto tiempo que pasamos juntos, riendo y llorando Nuestros secretos contando, no pasa un día sin hablar Pero es más que una simple amistad Es algo muy especial, que no podemos explicar Porque yo tengo una novia, y tú tienes un novio Entonces que somos, somos amigos Dios Porque yo tengo una novia, y tú tienes un novio Entonces que somos, somos amigos Dios Todos los días me dejas un mensaje en el cel Y también comentas o publicas en mi face Con tus ocurrencias alegras mi amanecer Y hasta veces tú me buscas por el sex Somos confidentes y nos aconsejamos Te peleas con tu novio, siempre estoy a tu lado Y cuando peleo con mi novia, tú estás a mi lado Si andamos agoneados, nos consolamos Pero es más que una simple amistad Es algo muy especial, que no podemos explicar Porque yo tengo una novia, y tú tienes un novio Entonces que somos, somos amigos Dios Porque yo tengo una novia, y tú tienes un novio Entonces que somos, somos amigos Dios Somos amigos Dios Eh, 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 eh Somos amigos Dios Oh, oh, oh Somos amigos Dime lo que va a pasar, no sé qué sucederá Si cada beso que nos damos no son de casualidad Porque llamarlo amistad, si parece algo más Pero qué rico disfrutamos en la clandestinidad Dime lo que va a pasar, no sé qué sucederá Si cada beso que nos damos no son de casualidad Parece más que una amistad, que rico disfrutamos en la intimidad Porque yo tengo una novia y tú tienes un novio Entonces que somos, somos amigos Dios Porque yo tengo una novia y tú tienes un novio Entonces que somos, somos amigos Dios Porque estamos en Usha Music Lito el café, a quien le gusta el tereré Y yo, Efe, Usha Music Caminamos todos los días juntos, me cuentas tus secretos Te cuento yo mis secretos, pero a los finales no sabemos que somos Desde Usha Music Usha, Lito el café, a quien le gusta el tereré Yeeeh, yeeeh, yeeeh Yeeeh Gracias por ver el video.